Y con el mismo cariño de siempre, aquí me tienes otra vez, Marcito Akiza, para ti Me escondo en el olvido, tu recuerdo me hace daño, como quisiera olvidarte, para dejar de llorar Ese dolor que tu dejaste, dentro de mi corazón, para ir con otro amor, burlándote de mi Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, para que me enamore Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, para que me enamore Para que, para que me enamore, de un mentiroso como tu Ey, a ti te digo Me escondo en el olvido, tu recuerdo me hace daño, como quisiera olvidarte, para dejar de llorar Ese dolor que tu dejaste, dentro de mi corazón, para ir con otro amor, burlándote de mi Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, para que me enamore Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, para que me enamore Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, para que me enamore La fe one-tube enamorarme, cérdida Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, cogelar